Continuamos con más noticias y luego de la renuncia de Víctor Mancilla como superintendente de bancos, ahora se prepara para rendir su informe y rendir cuentas también ante la Junta Monetaria del país. Mónica Obando nos tiene más detalles. Gracias compañeros, justamente ahora mediodía está empezando ya la Junta Monetaria en la cual estarán los representantes del sector privado, así como de los banqueros de la Universidad de San Carlos y también del Banco de Guatemala quien preside esta Junta y estarán abordando el tema del nuevo superintendente de bancos. Hay que recordar que ayer Víctor Mancilla renunció y hoy está rindiendo su último informe ante Junta Monetaria. El representante de los bancos ha estado elaborando este informe en el cual destaca su lucha contra el lavado de dinero y también los procedimientos para que Guatemala salga de la lista gris en la cual podría estar por no favorecer o no ayudar a la lucha contra el lavado de dinero y otros activos. Hay que recordar también que él ha dicho que renunció por motivos personales. Según nos indicó el ministro de Economía, quien también participa de esta Junta, estarán elaborando una terna para después dársela al presidente de la República y que él elija quién sería el mejor candidato para ocupar este puesto. Estaremos esperando la información por parte de la Junta que también decide hoy sobre la tasa líder. Regresamos al estudio por una Guatemala en Palma, Mónica Obando y Jorge Hernández.